De la casa, veíamos llorar y sacamos a dos gatitos, ¿verdad? Pero uno se fue al cielo, el otro se lo llevó su mamá. Y este es el mío que yo lo adopté ahora. Sí, le pusiste, ¿cómo le pusiste? Dubi, Dubi. Se llama Dubi, Dubi. Oye, Maribel, decías hace ratito algo que a mí no me gustó, pero dices, no quiero causar lástima. No, yo creo que lo que eres, eres mucha fortaleza. Sí, hay que tener fortaleza. Hay que agarrarse de Dios, pedirle a Dios. Son días muy difíciles. Todos los días, la verdad, es que esto es una cosa que yo creo que son las que no tienen. Han pasado por perder un hijo, saben lo que se siente y lo difícil que es levantarse y continuar con la vida. Pero hay días que te rompen el alma y hoy es un día como ese. Yo, la verdad, a veces no les comparto a ustedes porque es difícil para mí que me anden persiguiendo y preguntándome. Siempre que me preguntan me echo a llorar, es inevitable para mí. Y no es que sea una mujer débil, no lo soy para nada. Pero, pues a veces me acorralan con preguntas. El otro día me hizo una entrevista a una chica y de plano se fue directo a eso. Yo dije, ay, no, hay que tener tacto también para preguntar. Ustedes, como medios, tienen que tener, pues no sé, un poquito de tacto para hacer las preguntas porque uno está con el dolor a flor de piel y no es fácil. Pero es que nos hemos agradecido siempre, Maribel, es justamente ese apoyo. Y créeme que no somos, estamos aquí los que siempre te hemos tratado de cuidar, porque tú te lo has hecho con nosotros. Yo sé, pero por ejemplo, el otro día sacaron una noticia de que me iba a suicidar y entonces todos los medios lo retretearon, todos los medios lo publicaron. Para mí no es fácil, no es verdad. Aparte, Dios bendito, tengo a Dios en mi corazón. Muy agradecida. Con el hijo que me regaló, por el tiempo que me lo dio, los hijos son prestados y nadie viene con un papelito que diga, nace tal día y se muere tal día. No, los hijos son prestados y la vida la tenemos prestada. Así que le doy gracias a Dios por el tiempo que me brindó ese hijo maravilloso que me dejó este nieto divino. ¡Ay, qué hermoso! Y ahora con un... Ahora Duby Duby. Y con Duby Duby. Pero ya lo vi que está emocionadísimo con Duby Duby. Porque es que lo íbamos a dar en adopción, pero tú, ¿qué dijiste tú? ¿En dónde lo encontraste? En la... En un huequito de la casa lo encontramos. Pero en un huequito muy alto de la casa, había que agarrar una escalera. Tápalo, miras el aire. Oye, tienes que cuidarlo, le vas a dar agüita, le vas a dar de comer. Lechita. Ahorita no puede agüita ni... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Primero lechita ahorita, ya cuando esté me prende agüita y... Eso te dijo el veterinario. Y limpiarles tracerito. Sí, la voy a limpiar. Oye, Maribel, tú crees que esas cosas son las que te hacen. Esa es la alegría de la vida. La verdad es que hoy que pasó esto del gatito, y veo la emoción de mi nieto y... Ay, mimi, yo quiero dejármelo y quiero dejármelo. Digo, bueno, si tú quieres adoptarlo, adóptalo, mi amor. O sea, el gatito llegó justo hoy. Bueno, llegó. Es que lo íbamos a llorar y no sabíamos dónde estaban, y los encontramos en un hueco, los dejamos comida porque se veía muy mal, y la mamá los abandonó. Se murieron ya dos. Yo dije que lo sacó al cielo y uno se lo llevó la mamá, pero no. Entonces quisimos traer ahora este, ya lo inyectaron, lo pusieron en suero, pero estaba demasiado chiquitito. Pero bueno, lo vamos a cuidar mucho. Yo le voy a dar de comer a la madrugada y dime en el día. Maribel, ayer Juan Marcos nos comentó que él te quería como pedir prestadas las cenizas para que el 2 de mayo, el día del cumpleaños de Julián, a lo mejor pudiera estar un ratito nada más en la tumba con Joan. Pero mira, eso de las cenizas es relativo, porque las personas están en el corazón de uno. Juan Marcos en especial lo quiero muchísimo. Fue un tío muy especial con Julián, Julián lo adoraba, y él siempre fue amoroso, excesivamente amoroso con mi hijo, y es algo que siempre le voy a agradecer. Pero no creo que vayan a parar las cenizas de Julián para allá. No, nada más las quiere prestado, parece. No, ya lo sé, pero es que no me gustaría prestarlas a mí. Desprenderte, ¿no? Un tesoro, y están en un pedestal, yo quiero que esté tranquilo. Más adelante decidiré si lo, ya le compré un nicho en la iglesia, pero no sé cuándo lo llevaré, pasará mucho tiempo. Mientras yo me sienta en paz teniéndolo ahí, lo voy a tener ahí. Pensamos que va a haber misa hoy, Maribel. Va a haber en mi casa. Va a llegar el padre José de Jesús, que fue el que nos casó a Marco y a mí, también cuando morió Julián y hizo una misa en la casa. Realmente no quería la misa porque ustedes iban a llegar. Y ya llegaron. Y también por ver las cosas en estas hojas lindas. Pues, bueno, pueden traer... Fíjate que Victoria Rufo me regaló una porque ella trae a la mamá aquí, trae a no sé quién más, y me han regalado varias, pero no me he atrevido ni siquiera a abrir las cenizas de mi hijo. Siento como que son sagradas ahí. Algún día tendré el valor para hacerlo, ¿sabes? Pero es que ni siquiera he entrado a su cuarto todavía. Entonces, no sé, en un futuro tal vez lo harán. Pero es que yo mi hijo lo llevo conmigo. Está cada instante, en cada pensamiento, en cada cosa que hago. Está en cada rincón de la casa. Está en todas las fotos que tengo en el teatro de él. Está cuando voy a apostarita con mi mamá. Está con mis amigas. Está en todas partes. En este barrio donde creció, donde... No sé, está... ¿Vas a acudir a una persona profesional para que te ayude un poquito antes de despego? No, no, porque es que no lo estoy sufriendo, lo estoy gozando. O sea, gozo de tenerlo conmigo, de sentirlo cerca de mí. El cuarto, pues es que ahí está. En algún momento me meteré. Y ese cuarto, mi marido se mete a bañar ahí luego. Y Julián entra. La que no he entrado soy yo. Maribel, hoy que despertaste, ¿qué fue lo primero que... Ay, no, duvido. Con mucho cuidado, papito. Con mucho cuidado porque se puede caer. ¿Qué es lo mismo? Abránzalo siempre, don Dito. Dile a los chicos, muchas gracias, que Dios los ha contado. Muchas gracias, que Dios los ha contado. Gracias, mi amor. Cuidas a Dubi Dubi. Gracias por ser tan lindos con tu papito. Gracias por ser tan lindos con mi papito. Gracias a ti, mi amor. Cuidas a Dubi Dubi. Ay, le va dando. Oye, Maribel, y José Manuel Figueroa a buscar... Oye, ¿qué despertaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste hoy? No, pues yo me la pasé llorando todo el santo día. Es que es muy difícil. Pero bueno, ya estoy un poco más tranquila con Dubi Dubi. Este, el gatito y todo eso me vino a sacar un poco. Y ahora vamos a tener una misa. Anoche está la abuelita de Ime. Está en la casa y nos pusimos a rezar el rosario. Así que lloré a gusto, a moco tendido. Que es bueno para el alma llorar. Y una vez más, le quiero dar gracias a toda la gente que me está viendo. Porque sus oraciones y su cariño me han fortalecido y me siguen fortaleciendo. Sigan rezando por mí, por favor. Y tú a mucha gente. Porque eso es de todos los días. Además es válido, Maribel, pues este espacio, ¿no? Ahorita que dices que a lo mejor la prensa, pues te sientes a veces acorrelada o algo. Pero también es sano tener este espacio. Me siento a veces acorrelada porque no sé qué contarles, qué decirles. Porque a veces yo quiero darles un mensaje de fortaleza y a veces no lo tengo. Pero sé que ustedes tienen que hacer su trabajo y ni modo, es el trabajo que ustedes hacen, chicos. Pero ojalá que también me entiendan que yo necesito mis espacios. Y por ejemplo, yo, para mí, la misa de Julián, yo sé que si iba a ser en la iglesia iban a llegar todos. Y yo ya me imaginaba con las cenizas de Julián y ustedes preguntándome. Para mí eso es un tesoro, ¿saben? Entonces, no, no, no estoy preparada. Pero bueno. Por Dios, Maribel, de mi parte quisiera preguntarte que mencionas que no te quieres desprender de las cenizas. Si él justamente le preguntaba a José Manuel, porque ya tradició que se hiciera algo en Julián para el cumpleaños de Joán. Y ahora pensamos que iba a haber algo también para Julián. ¿Hay una buena relación con él? ¿Existe todavía una relación con él? Pero eso no es importante ahora, mi amor. Es que te lo pregunto porque al parecer yo le pregunté justamente como cariño de que existe. Si había una relación contigo, si había tenido comunicación contigo para eso, un acercamiento. Pero prefiero evitar hablar de eso. Sí, cuando nos paramos del tema. Tienes razón. El tema hoy es Julián, es el amor. Yo respeto a la familia Figueroa y los quiero mucho. Y les digo a todos y cada uno mil bendiciones. Y sobre todo en el caso de José Manuel, pues también para él no ha sido fácil. Que Dios lo bendiga y que Dios lo acompaña. Y tú eres mucha fortaleza para mucha gente. Tú dices que no eres fuerte. Y tú eres mi fortaleza para mucha gente. Pero sí, sé que muchas madres que han perdido sus hijos me han dado mucha fortaleza. Cuando nos escribimos, entendemos este dolor que es tan extraño. Porque yo, dolores, la vida me ha revolcado. Desde que era una niña, perdí a mi mamá a los nueve, perdí a mi papá a los dieciocho. He perdido a mucha familia y muchas amigas que he amado con el alma. Pero lo del hijo es una revolcada que dice, ay, no, espérate tantito, espérate tantito a tomar aire. Pero Dios es bueno, no me suelta de su mano. Y voy a continuar y voy a seguir adelante. Pero hoy se vale llorar. Gracias, María. Gracias, chicos. Gracias. También cuidas a DubiDubi. Ay, a DubiDubi. Hay que cuidarlo mucho. ¿Está bien, no cuida? Gracias. 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 Gracias.